Nos dice el ejercicio que configuremos los márgenes de nuestra hoja de cálculo tal como va a resultar impresa en un papel de modo que tengan 8 centímetros en el margen izquierdo que le deja más espacio que el resto porque son de 4 centímetros los otros tres costados y la distancia entre el encabezado y pie de página sean de 2 centímetros, es la parte que separa el pie de página de él y el encabezado de la zona impresa. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y conocemos que tanto en la parte de diseño de página, tenemos aquí márgenes como a la vista previa de cómo va a resultar esto impreso tenemos una opción que es definir los márgenes. Por defecto va a darle unos márgenes que tiene definidos el Excel o los que hayamos definido en la última ocasión en el caso concreto esto vemos que es unos 78 centímetros por izquierda y por la derecha pero que nosotros podemos alterar. Tenemos varios presets, varias definiciones, o sea normales, anchos o estrechos pero lo que nos pide el ejercicio es que definamos unos en concreto es decir, que nosotros demos un margen personalizado entonces nos llama a esta ventana de configurar página solapa márgenes que conocemos de otras versiones del Excel y aquí lo que tenemos que hacer es aplicarle lo que nos pedían por ejemplo que el margen izquierdo es de 8 centímetros, podemos ir subiendo con el cursocillo hasta que vemos a los 8 o bien directamente podemos editar el valor 8 y podemos ir definiendo todos lo que nos han hecho, el superior de 4 el inferior de 4 el derecho de 4 y después están aquí, vemos cada vez que yo selecciono uno se me selecciona cuál es el margen y aquí podemos decirle que el margen del encabezado dentro de esos 4 centímetros hay 2 de margen para el encabezado y 2 para el pie de página bien, vemos que en este caso ya me aplica estos márgenes y tenemos que estos son 8 centímetros aquí no llega, no es 2 porque la hoja de cálculo no es tan grande pero bueno, en caso de que creciera la hoja de cálculo en cuanto llegara a tener 2 centímetros aquí por la derecha pues automáticamente saltaría a la hoja siguiente y lo mismo ocurre con la parte superior y la inferior claro que hay que tener en cuenta que el encabezado del pie de página si lo pusiéramos siempre tendría esa guarda de 2 centímetros con respecto a nuestra tabla de datos tal como resulta impresa en el papel